Vecinas y vecinos, referentes de la Villa 31 se reunieron con Noelia, la autora del libro Villas en Dictadura, en su pre-lanzamiento en la parroquia Cristo Obrero para un intercambio de saberes y experiencias en el marco del aniversario número 50 del asesinato del padre Carlos Mujica. Hoy estoy acá en el barrio Padre Carlos Mujica para poder contar un poquito la idea de este libro de Villas en Dictadura, donde habla de grandes ciudades y cómo eran nuestros barrios, nuestras villas y lo que tuvieron que atravesar en la última dictadura cívico-militar, en el 76. Para la Villa 31 siempre el mártir es el padre Mujica, que se cumplen 50 años de su asesinato, justo este año, pero padre Mujica muere en lo que es la antesala de la dictadura, lo asesinan en la antesala de la dictadura, entonces creemos que hay que profundizar eso y entender el proceso de aniquilamiento de las organizaciones sociales en las villas durante esos años. Por eso creo que en los momentos de crisis Dios siempre va respondiendo con personas profetas que muchas veces viven el martirio porque se juegan por el Evangelio y que por ese Evangelio y por ese huarte muchas veces son silenciados y son asesinados. Por eso me parece importante este libro para resguardar la memoria de lo que sucedió específicamente en las villas de la ciudad, así que también habla de Córdoba, de Rosario, pero sobre todo en nuestras villas de la ciudad y cómo se afrontó esos tiempos bravos y difíciles. Este libro principalmente llega en las manos de un legislador de la ciudad que se llama Juan Pablo de Saile, que él toma esta iniciativa de darle una distinción en la Casa Parlamentaria de todos los porteños y las porteñas, pero que él dice que el rol protagonista tiene que ser en los barrios, que ahí es donde este libro tiene que llegar y ser reconocido. Y ahí junto a otras legisladoras como Berenice, como Maruviel y como Vicky Freide, empiezan a armar todo este tejido de participación comunitaria pensando estos tres encuentros. Una en zona centro que fue la semana pasada en La Carbonilla. La próxima también va a ser en Ciudad Oculta, en la villa que está en la Comuna 8, en el sur de la ciudad, y una en zona norte, acá en la Comuna 1, en Retiro, en la Villa Padre Carlos Mujica. Es este miércoles a las 6 y media de la tarde, el miércoles 10 de abril, y la idea es más que nada empezar a encontrarnos y darnos debate y discusión de lo que era nuestro barrio en los 70, de la lucha de los vecinos y vecinas, lo que era en este año de 50 aniversario de la muerte de Carlos, lo que era la lucha por la vivienda, cómo Carlos también defendía el barrio, cómo instauraba la militancia por una vida digna, ¿no? Así que por Mujica, por nuestros compañeros 30.000, porque no tengamos nunca más una noche oscura y porque sigamos bancando nuestras democracias por nuestros barrios que sean realmente incluidos a esta ciudad y sean urbanizados, hoy estamos acá con este libro de Villas en Dictadura. Y gracias a las coautoras, porque van a ser parte y van a estar presentes también transmitiendo qué las llevó a ellas a poder armar este libro.